El teorema de Pitágoras Demostración del teorema de Pitágoras realizada por Zhou Pei Shuanchin. Pitágoras es uno de los personajes más conocidos de la historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 y 495 a.C. Hizo grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía y la música, siendo el primero en relacionarla con las matemáticas. Su aportación más famosa a las matemáticas es el teorema de Pitágoras, que dice que en cualquier triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El Zhou Pei Shuanchin es el tratado matemático chino más antiguo, escrito probablemente alrededor del siglo III a.C. Algunos historiadores sugieren que el propio Pitágoras pudo demostrar el teorema que lleva su nombre utilizando un método similar a los que os voy a mostrar a continuación. El Zhou Pei Shuanchin es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras. El Zhou Pei Shuanchin es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras. El Zhou Pei Shuanchin es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras. El Zhou Pei Shuanchin es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras. El Zhou Pei Shuanchin es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras. El Zhou Pei Shuanchin es el teorema de Pitágoras, que es el teorema de Pitágoras.